¿Cómo va chicos? ¿Todo tranquilo? Aquí estamos, eh. Che, quería hablar un toque con ustedes. Estoy publicando este video en el grupo Trasnoche Paranormal de Pop, el grupo no oficial, a quien primero, como siempre, les súper agradezco loco que se hayan juntado. Esto fue de manera espontánea. Nunca dijimos al aire que había un grupo, ni lo fomentamos. Porque de hecho, todo lo que analizamos a través del Facebook de la radio, por una cuestión de la radio de Pop, y está buenísimo, y se lo acepté. Pero tampoco tengo ningún problema en que existan un montón de grupos. Solo lo que vengo leyendo hace un tiempo son más críticas y bardeadas que sugerencias. Y la verdad es que nosotros no somos los cazas fantasmas. No tenemos una empresa de desparasitación de fantasmas, espectros, espíritus o entidades. Somos laburantes, hacemos un programa de radio con Diego, con Vero, con vos que estás ahí siempre escuchando. Pero después no es un programa científico. Ni intenta hacerlo. Si nos pusiéramos a hablar totalmente en serio de una manera monótona, dura medio minuto el programa. Tiene que ser entretenido. Le ponemos toda la onda a nosotros. Pero a veces las historias no están. Porque a mí no me gusta inventar. No quiero salir a inventar cualquier cosa ni a buscar esas historias súper trilladas que están en internet que ya las sabemos todos de memoria. Como la mina que conoce al chabón, la campera con la mancha de café, bayers en el cementerio. Lo escuchamos 400 veces. Entonces digo, a ver de qué manera ustedes pueden primero sentirse parte del programa. Porque ayer los leía, me quedé esta tarde. Y a mí no me ofende que me bardeen. Solamente digo, aprovechémoslo el hecho de que haya tanta gente escuchando y también comentando. Y tanta gente como yo. Porque a mí también me pasa, eh. Me súper interesa lo paranormal. Solo que a veces no llegamos a conseguir nuevas historias. Porque somos dos personas. Nosotros. Y a veces no llegamos con historias. Abrimos el directo. Yo leía que muchos se ofendían cuando les disparábamos a alguno que empezaba a contar una historia. Eso es parte del folclore del programa. No te ofendas, lo que sea. No lo hacemos todo el tiempo aparte. Son momentos. Forma parte de también reírnos de nosotros mismos. De no tomarnos tan en serio. Eso por un lado. Pero por el otro. Si tienen historias, sugerencias, críticas. Siéntanse parte del programa. No se sientan oyentes. Y nosotros somos los que todos los lunes y miércoles tenemos que darles algo a ustedes. Me daba la impresión ayer leyéndolos que era como un foro de The Walking Dead, viste. De alguna de las series que todo el mundo mira. Y todo el mundo, ah, ¿qué te pareció el capítulo de hoy? No, una cagada. No tenía que haber muerto Glenn. No, pará. Esto no es una serie. Y además vos acá tenés la posibilidad de que nosotros te leamos al toque. Y te incorporemos al aire. Con la historia que querés contar. Con el testimonio. Con lo que sea. Te propongo que aportes data. Por eso creé una cuenta de mail que es trasnocheparanormal arroba gmail punto com trasnocheparanormal arroba gmail punto com metete y les voy a pedir a todos que escriban ahí la cuenta la manejo yo. O sea, leo todo yo. Te propongo que mandes historia, testimonio, video, fotos, audio, psicofonías, lo que tengas. La historia que quieras contar. Si querés que sea en primera persona redactala y mándamela al mail. trasnocheparanormal arroba gmail punto com si es que te la contó un amigo o lo que sea y no querés dar los datos concretos decime Héctor cambiale los nombres y yo me encargo. Si es material de video pon el link. Si el video no está subido a ningún lado mandame el video. Gmail tiene capacidad de fondo, ¿entendés? O audio y Whatsapp mandalo, bajalo y mandamelo por mail o lo que sea. pero canalicemos las ganas de que el programa tenga más historias más contenido que sea atrapante todos los lunes y los miércoles pero ayudanos a que hagámoslo entre todos loco. Sentite parte de verdad trasnocheparanormal arroba gmail punto com yo no me ofendo con las críticas la mejor o sea, a veces contesto porque me gusta y porque yo te considero un par vos no sos un oyente más y yo soy un capo que trabajo en radio olvídate yo no soy así trasnocheparanormal arroba gmail punto com espero loco catarata de historias y de contenido para poner al aire el lunes en la próxima trasnoche paranormal loco la mejor para todos ah, yo hablé con Jessica en privado y le dije que también quería que cuente alguna historia al aire del grupo ya que administran el grupo todo bien trasnocheparanormal arroba gmail punto com loco manden mail y no se quejen tanto guachos